A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Gracias por nuevamente estar en este programa. Y vamos a tratar dos temas que son muy candentes. El uno es referente a la renuncia del gerente general de Petroecuador, del ingeniero Bayron Ojeda Oliva, y también el caso de la entrega fraudulenta del campo AUCA a la compañía Schlumberger. Diego, es bien extraño la renuncia del señor gerente general de Petroecuador. Saludándote cordialmente primero a ti, Diego, y luego hacerte este comentario. ¿Qué opinas tú de esta salida del gerente? Porque me parece un caso similar a lo que sucedió en el año 2003 con Guillermo Rosero, un teniente de las Fuerzas Armadas que participó en el lanzamiento militar del colonel Lucio Gutiérrez. Nosotros estábamos en Petroecuador y él tenía toda la intención de investigar y luchar contra la corrupción y de velar toda esta tramboya, toda esta cosa terrible que se maneja en ciertos intereses del sector petrolero. Y recuerdo que se iniciaron también juicios en contra de nosotros. Tú fuiste, Diego, a la cárcel, me parece, con el chino guerrero y otros más. Entonces, sería bueno que tú te refieras a ese caso para yo mencionar lo de Bayron Ojeda. Saludos, Henry, saludos, estimados amigos. Luego de un receso un poco forzado por la cuestión del feriado, estamos retomando el programa. Como lo anunciaste con estos dos temas, la renuncia del gerente general de Petroecuador en esta semana, el día lunes, y el caso de la entrega del campo auca a la empresa francesa Schlumberger. Bueno, en cuanto al primer tema que tú mencionas, recuerdo que en el año 2003, en mayo de ese año, yo ocupaba el cargo de representante de los trabajadores en el directorio político de Petroecuador. Y se dieron una serie de sucesos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez que anunciaban ya la privatización de los grandes campos o los campos maduros, o como también los conocemos, la joya de la corona. Un proceso impulsado por el entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda. Muchos de ustedes recordarán también aquel, entre comillas, jocoso suceso cuando este ministro se abrió la camisa en una asamblea de los trabajadores retándonos porque nosotros nos oponíamos a la privatización de Petroecuador, a la privatización de sus diferentes áreas. ¿Una acción forzada de romperse los botones? Tuvo el preámbulo de la renuncia forzada de Guillermo Rosero, un ingeniero químico, capitán del ejército que, como bien tú lo señalas, participó en el levantamiento cívico en contra del régimen de Yamil Maguad. También se forzó la destitución de Ramiro Román en el Consejo de Administración. Y luego vino todo un proceso de persecución a los trabajadores que nos oponíamos a la privatización en ese entonces de muchas de las áreas que estaban bajo manejo exclusivo de la empresa más grande e importante y la que sostiene la economía ecuatoriana, como es Petroecuador. Ahora apreciamos en estos días que ya habían algunas señales extrañas respecto a lo que venía sucediendo en Petroecuador, por algunas decisiones que las autoridades energéticas tomaron respecto, por ejemplo, a la cuestión de investigar varias de las obras monumentales que se hicieron durante el gobierno de Correa en el caso del sector hidrocarburos, como es la refinería del Pacífico, como es la refinería Esmeraldas, como es los procesos de venta anticipada de crudo con PetroChina, Unipec y PetroTailandia. Así es. Pienso yo, no sería difícil, ¿no es cierto?, inferir que algunas de esas cuestiones son las razones reales, tal vez, que forzaron la renuncia del gerente Ojeda en esta semana. Ubiquemos algunos casos, a ver, Ubiquemos algunos casos que para mí, yo planteo la tesis de que me parece que son los móviles que le movieron el piso al gerente general de Petroecuador, como ya ha sucedido en otras ocasiones, que cuando no les gusta, hacen todo lo posible para sacarlo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Previamente se lanzan rumores, ya lo van a sacar, ya va a renunciar, y eso es de todos los días, ¿no? Sí, eso se venía anunciando un poco desde hace algunas semanas atrás. Sí, esto sucedió desde inicios de octubre de este año, y recuerdo que tú me dijiste, Henry, lo van a sacar al gerente, y yo te decía, no, porque yo entiendo que tiene el respaldo del presidente de la República, y te contradije la información, la versión tuya, y sucede que yo estaba equivocado y tú estabas en lo cierto, ¿no? Es verdad. Y entonces, yo simplemente hago una reseña, ¿no? A ver, volviendo a los casos fundamentales, el gerente de Petroecuador, con el ministro, que a propósito también dice que lo van a sacar al ministro, ¿no? Al señor Carlos Pérez, al ingeniero Carlos Pérez. A ver, ¿dónde atacaron fundamentalmente y qué fue el dato, dito, espectacular? Es en el caso de la refinería Esmeraldas, que lo llevaron al presidente de la República, al propio presidente de la República, y le presentaron un inventario. Para que verifique en situ la real situación operativa de la refinería. Y él, ¿qué dijo el presidente de la República? Se llevaron a la patria. Porque de un contrato que en principio estaba calculado de que iba a costar 187 millones de dólares, terminó costando 2.200 millones de dólares, ¿no es cierto? Y, restando incluso cuantificar algunos contratos adicionales o complementarios, se estima que incluso esta cifra se acercaría muchísimo a los 3.000 millones de dólares que costó realmente esa rehabilitación o repotenciación de la refinería Esmeraldas. Perfecto. Entonces, aquí hay un caso de un contrato que lo vamos a mencionar. Y sucede que el presidente de la República dijo el lleve de la patria está aquí. Y en términos del lenguaje popular, del lenguaje cotidiano, nosotros afirmamos el concepto de que se robaron la plata del sector petrolero firmando contratos con sobreprecios. Así debe estar de claro ese concepto, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre. Sí, en el caso del fallido proyecto de la refinería del Pacífico, porque eso no es refinería. Ahí es un terraplán que hicieron, ¿no es cierto? Y donde están metidos corrupción de Odebrecht, que sobornó, que sobornó en el acuaducto de la Esperanza hacia Alaromo, en ese tramo, ¿no es cierto? Así es. Porque eso hizo ella, ¿no es cierto? Y la construcción de la vía. El aprenamiento del terreno. Donde hay sobreprecios. Y que son dos venezolanos pícaros que se robaron la plata. Porque los que pidieron el soborno entre los de aquí también son dos venezolanos que gerenciaron el proyecto. Entonces estos dos pícaros extranjeros venezolanos se sumaron a los pícaros nacionales. Sí, se vinieron a robar la plata acá. Un tal Ayala y otro un Arellano. Y este Arellano combate a la oposición en Venezuela. Este Arellano, que es el segundo combate a la oposición de Venezuela y la teatro de corruptos. Cuando él se vino a robar la plata aquí. Y otro es, me parece que el apellido es Ayala o Alcíbal. No, no estoy tan preciso en este momento. Pero es igual. Entonces estos dos estos dos delincuentes venezolanos se robaron la plata de este país pidiendo plata a Odebrecht. Ese es el segundo caso. El tercer caso es la venta del crudo de manera anticipada a China y a Petro Tailandia. Verás, en el caso de Petro China inclusive tú lo mencionaste en el nombre ratificando lo que dijo el ingeniero Ojeda. El ingeniero Ojeda dijo que se ha vendido que se recibió de China 5 mil millones de dólares vendiendo el petróleo de manera anticipada. ¿Sí o no? Correcto. ¿Cuánto dijo que ¿Cuánto iba a ser el costo que iba a tener para el Ecuador el pagar esos 5 mil millones de dólares? ¿Te acuerdas? Como 22 mil millones. 22 mil millones terminaríamos pagando en realidad por un préstamo que en realidad es una deuda que nos hicieron por 5 mil millones. Ecuatorianos de ecuatorianos. Se recibió de China vendiendo el petróleo de manera anticipada 5 mil millones de dólares. ¿No es cierto? Eso fue el dinero que se recibió de China. Pero al haber recibido esos 5 mil millones de dólares de China el costo para el Ecuador para pagarle a China no son los 5 mil sino son 22 mil millones de dólares. Eso dijo el ingeniero Ojeda. ¿Ya? Y el ingeniero Ojeda propuso renegociar esos contratos. A mí me dijo a mí me dio la versión cuando estuvimos en Ciespal en una conferencia que nos invitaron en un panel donde participó el doctor Fernando Santos Salvini. El ingeniero Ojeda nos dijo que tenía la plata para devolverle a UNIPEP porque se iban a Houston ¿no? Y en Houston iban a cerrar ese negocio. ¿Ya? Esas fueron las noticias. Y faltaba y faltaba él dijo y en el caso de PetroChina estamos ya planteando el tema pero estaba un poco avanzado dijo con UNIPEC ¿Ya? Y también estaba en la misma línea con PetroTailandia ¿no? Eso fue posterior a mediados de octubre que se fueron a Houston. Este es el caso central porque yo le dije a él de que de que esa venta anticipada del petróleo con esa venta anticipada del petróleo el gobierno de Correa violó el artículo 408 de la Constitución de la República que estipula que los recursos naturales del subsuelo son inembargables. Te pregunto a ti Esa es la figura. Te pregunto a ti si lo vendió de manera anticipada para pagarse hasta el 2024 ¿en dónde lo vendió el petróleo? En los taisos. En el subsuelo pues. En el subsuelo. Están en las areniscas están en el crudo en las calizas ahí le vendieron. Entonces violó la Constitución de la República Rafael Correra y ese equipo económico de él que es un equipo económico que también está con el gobierno de del presidente Lenín Moreno. Lamentablemente esas son algunas de las varias señales ambiguas y contradictorias que todavía sigue dando este gobierno y que el pueblo ecuatoriano en general está ávido de encontrar explicaciones frente a esta situación y la falta de decisión política del gobierno nacional ¿no? De incurrir ya en un proceso obvio primero de investigación pero segundo también de sanción para que no queden todos estos hechos como frecuentemente ha sucedido durante más de 40 años de historia como país exportador de petróleo en la impunidad ¿no? Así es. entonces hay un primer punto que denuncia que denuncia Ojeda y que denuncia el ministro Carlos Pérez estos grandes módulos de corrupción en estos esmeraldas del pacífico y la venta del club a China ¿no es cierto? porque los dos denunciaron de que la venta anticipada a China fue de un millón perdón de mil ciento nueve millones de barriles que se habían pagado seiscientos millones y restaban por pagar quinientos y pico millones de barriles es un caso segundo caso el ministro Pérez y el ingeniero Ojeda renegocian los contratos con con nuestras dos empresas que maneja el campo el campo Chuchufindi y Libertador el de Chuchufindi bajaron las tarifas de más o menos treinta dólares a diecinueve a diecinueve esa es la información que traían ellos dijeron y el otro de veintinueve o de treinta y tres dólares algo así a veinticuatro dólares en el caso de Libertador entonces eso eso concretaron y segunda cosa que concretaron en el caso ya de Ojeda fue la venta del crudo la venta del crudo que tenía unos diferenciales en la época de Correa de doce de diez de doce y en este caso en lugar de castigo aquí no hubo castigo se obtuvo un premio ¿cuánto fue? la venta de dos dólares con ciento sesenta mil barriles así ¿cuánto ganó el Ecuador por cada barril de petróleo? cincuenta centavos ¿a qué empresas le adjudicaron? a la Glencore eso es la acción de Ojeda y una segunda una segunda acción de Ojeda que es de que también estaba este trabajando aparte de esta renegociación de los contratos que más es de competencia del ministerio en el caso de los contratos de explotación y explotación de los carburos al ingeniero que correspondió a la venta del crudo pero también estaba en marcha yo tuve una segunda reunión con él Diego en Petroecuador estuvo ahí la gerente de finanzas de su equipo los asesores y el gerente de comercio internacional encargado no el titular porque el titular estaba en Estados Unidos él me dijo él me dijo tres cosas Henry aquí no existe una contabilidad de costos porque está esto todo desorganizado aquí prácticamente no existe una estructura orgánica funcional de la empresa dentro de un marco técnico y tercero dijo que se han constituido islas de poder y entonces él dijo a propósito se ha desorganizado esto y entonces mira se desorganizó Petroecuador para robarse la plata del petróleo porque si hubiera estado organizado con una contabilidad de costos con un orgánico funcional no se hubiera robado la plata yo creo que haciendo uso de los controles establecidos si es que se actuara en ese sentido si es que hubiera la predisposición y la voluntad de hacer de manera adecuada las cosas nunca tendrían por qué haber sucedido este tipo de situaciones que ahora estamos lamentando y que todavía resta mucho por saber mucho por investigar no pienso yo soy una de las personas que cree que esto recién inicia el ovillo recién se está desenredando son apenas cinco meses un poco más de un nuevo gobierno y estamos con la franca aspiración de que toda esta situación sea clara ahora vemos esta cuestión que se reproduce nuevamente un hecho en la historia lamentable del sector petrolero ecuatoriano la inestabilidad es un borre y va de nuevo estamos ahora por saber quién es el nuevo gerente de Petroecuador porque también se ha anunciado que va a haber cambios en Petroamazonas que va a haber nuevo gerente una de las primeras cosas que debería hacer este gobierno es pensar seriamente en la necesidad de la reintegración de la empresa petrolera estatal en una sola empresa es absurdo que hayan dos empresas en un país marginal explotador extractor de petróleo y comercializador de petróleo a eso voy yo le hice una propuesta al señor gerente general de Petroecuador para hacer una investigación y él dijo lo voy a estudiar cuál era la propuesta que le formulé lo uno era hacer un estudio de la distribución de la renta petrolera de los contratos de participación de campos marginales y de prestación de servicios para demostrar que el Estado mediante sus contratos recibió en algunos casos ingresos marginales y en otros ser ingresos son unos contratos realmente terriblemente negativos para los intereses del país son una desgracia esos contratos petroleros eso le dije a él lo segundo que había que hacer una investigación y se estimar toda la información de la Contralía General del Estado que está en auditorías le dije que se impulse otro trabajo de investigación sobre la corrupción de Odebrecht en materia petrolera eso fue lo que le dije el segundo tema y que lo estaba estudiando y un tercero era estudiar el movimiento de las cifras petroleras en el gobierno de Correa y entonces el gobierno como ninguno que recibió la mayor cantidad de dinero proveniente de esta actividad económica se calcula que más o menos fueron 91 mil millones de dólares en 10 años eso recibió Correa mientras que los otros gobiernos en 34 años recibieron 56 mil millones de dólares yo concluyo con este tema Diego mira lo que dice aquí que está publicado por el diablo comercio el 7 de el 7 de noviembre del 2017 mira como se titula aquí la estatal suspendió el contrato del plan de mejoras prácticas en la refinería que costó mira mira lo que dice plan de mejoras prácticas una cosa así general no sé plan de mejoras prácticas en la refinería que costó 149 millones de dólares yo pensaba que costó 149 dólares o sea estaba bien confundido yo super confundido ha sido 149 millones de dólares en el sector petrolero todos son millones decenas centenas de millones y miles de millones de dólares oye y dice el presupuesto inicial fue de 43.3 y luego dice Petro pagó millones por trípticos ¿cuál es un tríptico? un papel doblado un papel doblado un papel doblado en tres cursos y programas que no utilizó Petro Ecuador ¿quién hizo este pequeño negocio? ¿quién es? fueron seis personas que viajaron a Houston sin estar en el programa sin haber justificación del curso sin haber nada se fueron a renegociar ese curso a contratar ese curso con digamos fueron seis personas Alex Bravo Diego Tapia Marcelo Reyes y Carlos Quindes se fueron en octubre del 2012 ¿no? y el presupuesto que negociaron en principio para pagar a esta empresa que se llevó la plata fue de 48 de de 48 de 48 millones de dólares en principio ¿no? y sucede que después ya yendo a Houston 48.3 yendo a Houston con esta cifra preliminar que no sabía Petroecuador que no tenían antecedentes ¿no? lo resuelven incrementar ahí en Houston pero esto se hizo bajo la administración de Carlos Pareja y Anifeli entonces de las personas que tú nombraste todos están presos aquí o siguiendo el proceso allá con Marcelo Reyes en Estados Unidos ¿no es cierto? con excepción de Carlos Quinde y Reyes está enjuiciado en Estados Unidos por estos manejos de dinero de grandes montos de dinero no justificados oye dice que primero los antecedentes no tenían Petroecuador de esta cosa digamos la cosa porque esto no es curso ni programa ni proyecto ¿no? esta cosa en Estados Unidos dice que ellos dijeron negociémoslo por 48.3 ¿no? llevaron la propuesta pero después la modificaron y convinieron en pagar 99.8 millones de dólares pero ahí no queda la cosa después hacen unos contratos complementarios que es la metodología del robo de la plata del sector petrolero y le terminan pagando y terminan cerrando el contrato con la compañía por 149 millones de dólares te puedes imaginar en modus operandi ¿no? 149 millones de dólares 149 millones de dólares para ser trípticos y Petroecuador ¿sabes que le dio? Petroecuador Petroecuador le dio a KBC porque el contrato lo hacen con esta compañía KBC Tenoyerly así se llama esta compañía en Houston KBC Advanced Tenoyerly ¿sabes que le entregó para que haga los trabajos esta empresa? internet internet de alta velocidad equipos de oficina impresoras y otras cosas así se llevaron la plata bueno con esta situación que ha venido pasando estas semanas pues y lo que hemos comentado ya casi no nos queda tiempo para el programa yo creo que vamos a dejar pendiente el tratamiento del caso del campo a OCA para una nueva entrega ¿ah ya? no porque es una de las cuestiones hablando en un lenguaje coloquial y popular una de las barbaridades cometidas durante el gobierno de el expresidente Correa hay especulado ¿no? hay especulado solamente para recordar que él era mientras fue candidato en el 2006 una de las personas que se opuso a la privatización ligada con este modelo económico y político llamado neoliberalismo ¿no? y sin embargo terminó haciendo lo que ningún otro gobierno anterior claramente neoliberales lograron hacer que era privatizar los grandes campos que sostienen en realidad la economía nacional así es ¿no? vamos a topar este asunto entonces la medio minuto Diego medio minuto los gobiernos de los años 90 propusieron y tú delegar concesionar las operaciones petroleras a compañías extranjeras ¿no es cierto? así fue esa fue la crisis ¿no? pero con Correa ahí se robaron la plata o sea ese ya no es ningún poder se robaron la plata señores entonces el tema de hoy que hemos tratado es la renuncia del gerente general de Petroecuador ahí lo dejamos ¿no es cierto? sí creo que es estrictamente necesario que hayamos topado ese tema en esta ocasión y le movieron el piso hay que concluir le movieron el piso estos individuos estas empresas que tienen grandes intereses en los impuestos ahora quedamos a la expectativa de las decisiones que tome el gobierno nacional el presidente Moreno saber quién va a poner al frente de Petroecuador y qué es lo que va a hacer esa persona respecto a todos estos asuntos ¿no crees que lo debería llamar al ingeniero Bayer Oboqueda y más bien respaldarlo y ratificarlo en el cargo? eso ya solamente lo sabe por qué se actuó así cuáles fueron las razones de su renuncia y por qué se ha aceptado la renuncia yo creo que hay que dar respuestas a la población al pueblo ecuatoriano de estas situaciones queridas amigas queridos amigos nos vemos en el próximo programa muchas gracias por atender las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó petróleo y desarrollo conducido por Henry Llanes y Diego Cano especialistas de temas hidrocarburíferos especialmente de la política la legislación la contratación y la economía petrolera petróleo y desarrollo